La familia aquí representa todo por nosotros. La familia es la unión de personas casi nées, del mismo padre, del mismo madre, del mismo padre, del mismo padre. La familia larga es la gran madre, es el gran padre, es la tante, es el oncle, los neveos. Aquí es lo que vivimos. No es todo la familia, yo vivo en función de mi familia. Si bien trato de... se enojan porque de repente... Sí, soy muy hincha, estoy muy encima, trato de cubrirlos en todo. Sé que no está bien, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, es más fuerte que yo. Necesito, aunque mi protección no sirva más porque ya son grandes, necesito sentir que estoy protegiendo a alguien, si no, no me siento útil. Todo. La familia, la familia, es la base. La familia es como el hub de una rueda. En el sentido de que todos se juntan, todos apoyen, todos se juntan, todos se juntan. Sin la familia, eres un tonto. La belle vida, es que cuando vivimos juntos en harmonia, y cuando hay problemas, de malheures, que tus padres te apoyen moralmente y matérialmente, tú te sientes que tú vivís. La vida, es 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 que te acompañen a todo lo que tú haces. Tú eres feliz. No entitativo, no entitativo, no entitativo, no entitativo, y si las personas no me entienden, que sea mi familia, para mí no es necesario hablar. ¡A la familia! Es como el lugar, el lugar del río, donde llegas y te tranquilo. Así que... Y... ...y a un hombre creó para liberar su amor a otra persona. Y la familia es como el primer aprendizaje. Para él, para él, para una vida es muy interesante. Esto es lo que no se puede llamar a nadie a nadie. Hay mucho en el interior de la tierra de la tierra. Porque es muy importante que desde el siglo XXX. Ahora no es más difícil. Pero desde el año pasado, todos los ciudadanos se han reunido en la zona de la zona de la zona de la zona. Si no lo hicieron, no lo hicieron. Si no lo hicieron en la vida, no lo hicieron. ¿Cómo se hicieron? Es como una ley de la naturaleza. Si se necesitaba salir de la familia y tener una familia, yo me quedé y me llevo. Si en el siglo XXI, nos vamos a ser robots, y no nos vamos a tener que ser reincarnada en ese siglo, yo no hubiera. en el uso de las condiciones sociales. Yo no soy un hombre que me decía, «¡Ay, solo sobre la familia!» La familia sacó toda la vida, con los nervios y toda la vida. A un cierto edificio, hay que fundir la familia. Por mi, es fundamental. Yo dije que era una autoridad a todos los niveles. Hay que tener una familia. Celui qui n'a pas de familia, va hacer la cultura de la individualidad. On ne peut que s'épanouir, que dans un milieu. Dans un milieu, on donne l'exemple par l'effet de contagion à partir de la famille. Celui qui ne peut pas régler les contradictions au sein de sa famille, ne saurait être quelqu'un qui va aider les autres à s'épanouir. Sinon, on serait comme... Vous avez dans votre sac là plusieurs objets qui cohabitent et donc qui existent. Pour moi, la famille n'est pas simplement liée au père et la mère. Pour moi, la famille, c'est une communauté très large. Puisque dans notre enfance, on a vécu dans des espaces où le mélange des cousines, des tans, des grands-mères, des mères, etc., des grands et des voisines. Et quand on était jeunes, il se faisait qu'un gamin pleure pour que la première femme qui passe, lui sort son sein et lui donne la tétée. Même si elle n'a pas de lait, c'est comme une sucette, on prend les tétons dans la bouche et on s'est rassuré. Donc je pense que c'est ce amour des femmes qui est très important pour nous parce qu'on a... On a donné le bonheur d'avoir été pris dans les bras et puis gouté à tous les seins possibles. Je suis en très complexe et complicellement de famille. Mes parents ont été éclatés depuis que j'avais l'été, et mon père a été un homme qui a trois enfants et ma m'am a été un homme et un homme. Donc j'ai eu six enfants et un des enfants un des enfants un des enfants un des enfants et 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 tous les enfants et nous avons fait tous les enfants et nous sommes une famille. Et pour moi c'est une famille une famille c'est quelque chose J'ai présenté mes syrurs Para que yo sea, este es mi hermana. Para que se ha creado. Y es importante. En el mundo de los niños, los niños de la vida de la vida. Los niños de la vida. Los niños de la vida, los niños de la vida. Los niños de la vida, los niños de la vida. Cuando me llame la vida, me llame la vida. Cuando me llame la vida, me llame la vida. Me llame la vida, me llame la vida. Para mi la familia, la madre y la padre, la vida de un equipo de un amor. No me llame la vida, pero bueno. Pero el que me llame la vida, la vida de un equipo de un equipo. Y cuando llegan a las noches, lo que es lo que sea, una vez en el mes de comer, por qué me gustaría mal. Me parece que mi padre, mi hijo de mi padre, no me gustaría que me ayudara. Porque mi padre, mi hijo de mi hijo, mi hijo de mío, los libros de mi hijo, y mi hijo de mi hijo. Mi hijo de mi hija, me parejo de mi hijo. Durmadan, öldukten sonra buldum. Gazetelerin etrafında ihsan konuş, ihsan konuş, kocasıyla hep böyle yazmış. Yani konuşmaktan, konuşamamaktan çektiği azabı gördüm. Anneme o zaman çok acıdım. Mesela aile bireylerimi, abilerimi değiştirebilirdim mesela daha anlayışlı abilerle. Onun haricinde değiştirebileceğim bütün ailemi değiştirelim diyebilsem daha mantıklı olacak galiba. My own close family means love, affection, laughing, tolerance, kindness. I suppose a certain amount of stress and learning a lot about myself. I think I see my children as my teacher, not maybe so much me as their teacher. And I think to be married is a really interesting journey, really interesting journey in tolerance and acceptance and healing, I think. For me, marriage has been a lot about healing. My extended family, I think I've come to understand that one doesn't have to love one's brothers and sisters. One has them and they will always be there, but you don't have to love them. And parents, hmm, I'm a parent myself, but my view of my own parents is, I believe I chose them, I believe that I have things still to learn from them and I think my life has really been about coming to that place of completely accepting them as they are, which lets me accept myself. So I think it's a very big learning curve, family. I think family, for me, has quite positive effects and I think family can have very negative effects because family has the capacity to influence you very deeply, very early and permanently, I think, for both good and bad. And I think it can, it does, in fact, influence you both well and badly. I know that the behaviour of my father when he left my mother when I was a teenager and blamed me for it has scarred me for life. I've never got over it. See, I can't even talk about it. I've never got over it. My mother was falling apart. My mother did fall apart and she died. But I will never get over my father telling me the day he told me he was leaving that it was my fault. So I think family has the capacity to do very good things for you but they have the capacity to hurt you in the most permanent way because it comes from someone whom you love even if you don't like them, you love them and what they say hurts deeply. Principalmente la famiglia per me significa un mondo di guai ovvero sia problemi che vi possono dare figli e moglie e poi chiaramente la classica famiglia che è la casa, l'accoglienza, il trovare qualcuno, avere a che fare sempre con qualcuno che ti sta vicino, che ha bisogno di te o che tu hai bisogno di loro e principalmente, dicevo, a volte quasi sempre guai perché in questo momento ricopre il ruolo di capo famiglia o di padre o marito. Il va voir les enfants, la famiglia, je ne peux pas vous dire, bien sûr que c'est important, mais en même temps c'est très limitant. Moi je ne me souviens plus qui a dit cette phrase malheureuse ou quoi, les familles je vouais, peut-être pas lui, mais quelque part oui, ça enferme aussi beaucoup une famille. Évidemment, évidemment, c'est sécurisant, si vous voulez, dans un certain sens, il y a encore, mais ça enferme beaucoup. Je pense que l'humain devait s'élargir dans son rapport au monde plus qu'au-delà d'une famille, d'une ethnie, d'une culture, d'un pays, etc. Je ne me souviens pas comme quelque chose de la même chose, ou si je suis trop bien, sans ce que je ne pouvais pas vivre. Je, опять-таки, chaque personne, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et si tu ne lubis pas quelqu'un, tu ne peux pas comprendre tous ses sentiments comme ses, tu ne peux pas comprendre, como él. Tú puedes imaginar, modelar sus sentimientos en sus sentimientos, pero todo el mundo es solo. El hombre en el mundo es solo. Puede ser que Sartre lo decía, pero el hombre es obligado a vivir solo solo, como si su familia no ocupaba mucho lugar en su vida. Cuando era pequeño, en la escuela se decía que la familia era la más pequeña célula de la sociedad. Yo crecí en eso en la cabeza y he fallido crecer por un momento que era verdad. Ahora que en realidad, ahora yo rejete la sociedad. Yo no puedo más vivir en esa sociedad. Y la familia se conviene para mí una prisión. Una prisión, ¿por qué? Porque simplemente yo soy obligado de aceptar las tradiciones débiles de la sociedad que la familia se defiende. Y la... Pero... Pero... Yo siempre tengo mis padres, yo siempre tengo mis familias y mis familias. Pero... Yo no puedo más comunicar con ellos, es todo. Si yo creo que mi familia, me creo que hay dos muy muy importantes. Seguridad y... Seguridad. 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 So... Me, I guess I have to break that chain. Por otro lado, yo creo que en mi familia se organizó mi vida de un niño. ¿Tienes que alguien tan similar a la familia? ¿Tienes que alguien tan similar a la familia? ¿Tienes que alguien tan similar a la familia? Yo creo que es muy importante. Tienes que 나와 a muchos de los que se han jugado. El tipo en que esos muebles se reducen como si han incluido. Porque al que ess people tienen fuerza que Navigarra y Flopla este hecho, ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Tu vois, dans notre famille, quand j'ai entendu que mon frère m'a dit par téléphone que mon père voulait me voir, c'est quelque chose d'énorme. J'ai pas pleuré avec mon père et c'est là que je suis en train de pleurer devant 6 milliards de gars. J'ai pas une famille qui a une seule femme, il y a des maris qui possèdent quatre femmes. J'ai pas pleuré avec mon père et c'est là que je suis en train de pleurer. J'ai pas pleuré avec mon père. 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 J'ai pas pleuré avec mon père.